Como parte de las colaboraciones que constantemente le brindan los cuerpos policiales a la Administración de Justicia, oficiales de la Policía de Fronteras detuvieron a dos hombres que estaban siendo buscados por la presunta comisión de varios delitos. Las aprehensiones tuvieron lugar en el puesto del kilómetro 35 en Golfito, como parte de la revisión de los vehículos que pasan por ese punto de la carretera interamericana sur, ya sea para dirigirse a la frontera con Panamá o cuando vuelven con rumbo al interior del país. Fue así como en uno de los automóviles revisados dieron con un sujeto de apellido Vázquez, el cual contaba con orden de captura por el delito de maltrato, según lo estipulado por la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres. También en ese mismo puesto, los oficiales fronterizos aprehendieron a un individuo apellido Marín, contra el cual estaba activa una orden de captura por el presunto delito de robo agravado. Tras realizar las debidas coordinaciones, ambos sospechosos fueron puestos a la orden del Organismo de Investigación Judicial de Corredores para el trámite correspondiente con las autoridades que los requerían.